no no llueve este mamá otra vez no, que la voy a en la fusa no más ya no más no llueve no llueve ya 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 ¡Vale con el bobo, vale con el bobo! ¡Vale con el bobo, vale con el bobo! ¡Vale con el bobo, vale con el bobo! ¡Vale! ¿Otra vez? ¿Ok, lo hago yo? ¡Ahí va el avión! Y ya no más. ¿Otra vez? Pues no me lo des más ya No me lo des más Otra vez Lo hago otra vez Ahí va So don't give it to me Here, here, here Don't tell me to do it anymore I'm not doing it anymore That's it, that's it I'm not doing it That's it Good job Again Again Here, tell me, tell me Grab it You want the one you want to give it to me Okay Again Again No more, no more No, 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 that's it We're done Yeah Yeah